El gobierno distrital de Barranca Bermeja ha anunciado el inicio del próximo 2 de marzo de la vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de 1.287 biológicos a personal médico y de apoyo asistencial. Iniciamos en Barranca Bermeja nuestro plan de vacunación en el cual estaremos en la primera etapa conforme los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, vacunando el personal de salud de primera línea que corresponde a las cuatro unidades de cuidados intensivos que funcionan en Barranca Bermeja junto con ese personal de apoyo logístico para el funcionamiento de estas unidades de cuidado intensivo así como los tomadores de muestras, el personal del laboratorio de biología molecular que procesa las muestras y poco a poco iremos avanzando en este plan de vacunación para vacunar también el 100% de nuestros adultos mayores durante esta primera etapa. Las vacunas serán aplicadas en tres centros asistenciales de Barranca Bermeja según lo explica el propio alcalde Alfonso El Hachman Rique. El próximo 2 de marzo inicia el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. 1.287 personas de la primera línea de atención contra el COVID-19 serán atendidas entre ellas son 975 profesionales de la salud y 312 personas de apoyo asistencial con ello completamos el 52% de las personas que han combatido el COVID-19 en las instituciones de salud Estas vacunas se aplicarán en el Hospital Regional del Magdalena Medio, en la Clínica Magdalena y en la Policlínica de Ecopetrol El gobierno nacional ha establecido un proceso de cinco etapas por lo cual es muy importante que todos actualicemos nuestros datos en la página del Ministerio de Salud MiVacuna.com Con esta primera aplicación del biológico se inmunizará al 52% del personal que ha estado al frente de la lucha contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia en esta ciudad.